Hola Ornella, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días maestro, ¿bien y usted? Bien, gracias. ¿Cómo te va con la tarea? Bien, bien. Ayer el profesor Darío me comentó algo de la métrica, entonces todavía sigo trabajando en ello un poco. Ajá. ¿Y el maestro Álvaro qué te comentó? El maestro Álvaro me había dicho que nada más que teniera en cuenta lo del lenguaje y ya. El lenguaje de la época, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Este, ¿y con el maestro Jorge qué platicaste? Ay, con el maestro Jorge ya no, este, no, no le, fue el primer día, ¿verdad? Entonces, no, platiqué más bien de mi primera canción de la gala, con la que entré y así. Ah, que estaba en tres cuartos y este. Ajá. ¿Cómo te sientes con tu composición? ¿Cómo vas? Pues, bueno, yo siento que está bien, a mí sí, a mí sí me gusta la verdad, y creo que está basada bien en el bolero clásico, o sea, es un bolero clásico, más bien dicho. Ajá. Ok, este, bueno, entonces ya el maestro Darío te habló de la métrica, ¿no? Que era básicamente lo que yo te estaba diciendo con esta cuestión de las rimas, ¿sí? Ah, ok, porque sí le pregunté a él, ¿no? Porque no había entendido. Sí, sí, porque yo sentía que después de colibrí, pues, rimabas con, para mí o para ti, no me acuerdo, ¿no? Ah. Para ti y luego a mí, ¿no? O sea, tres seguidas, ¿no? Ah, ok. Entonces, este, sí, es que todo depende, no es que nada más puedan ser todos, ¿me entiendes? Pero sí, más o menos, es una cuestión como de, es de componer la letra, un poco como hablamos, ¿no? Sí. Ajá. Ah, ok. Entonces, no, no, generalmente no hablamos, este, así, no hablamos tan, tan rimado, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Ah, ok, de hecho, o sea, ah, ok, usted sí se refiere a las rimas en sí, ok, o sea, no he trabajado en ellas, pero bueno, pues, trabajó hoy en ello y ya, pero, este, yo había entendido que usted quería rimas. No, 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 bueno, es que en un, más bien es que en un lugar no tenías, ¿no? Y en otro lugar tenías muchas, ¿sí? Ah, ok, 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 entonces. Sí, sí, no, no es este, no es que tenga o que no tenga, sino que como que acomodarlas bien en ciertos lugares, ¿no? Y te digo, y la, y mi sugerencia es también como, el, es como platicado, es cantado, o sea, así como platicamos, cantamos, ¿no? Sí. Sí, 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 algo que no, que no suene forzado, este, que suene más natural, ¿sí? Ok. Entonces, a eso, a eso me refería, ¿no? Ok, ok. Básicamente, sí, dentro de, musicalmente sí está totalmente dentro de lo que es, este, el bolero clásico, eso sí lo, se nota desde el principio, y este, y pues nada más, nada más eso. ¿Ya la tienes completita o todavía te falta un poquito? Este, bueno, pues ya, ya la, yo ya la tengo completa, pero pues ya, si quieres, se la canto, y ya nada más sería pulirlo de las rimas. Sí, claro que sí, adelante. Ajá. A ver, es con pista, a ver si la escucha. Sí, claro que sí. Ay, me equivoqué, ay, permítame tantito. Listo. Cuando tengo ganas de pensar en ti, cierro los ojos, e imagino un cielo tan azul y despejado. Donde viene un loco colibrín, que trae un mensaje para mí, y que dice que soy todo para ti, y que aún me amas. Cuando tengo ganas de llorar por ti, cierro los ojos, y revivo la primera vez que tú y yo nos amamos. Todo fue tan bello junto a ti, el detalle más pequeño descubrí. Y descubrí que es difícil para mí, aceptar que te perdí. Como quisiera estrecharte en mis brazos, como cuando te conocí, y reviviré toditito el pasado, y me muestres en dónde fallé. Todo fue tan bello junto a ti, el detalle más pequeño descubrí, que es difícil para mí, aceptar que ya te perdí. ¿Qué más? Sería todo. Ok, muy bien. Pues sí, siento, siento en el... Más que las rimas, ahora sí, como dice el maestro Darío, sí, checa tu métrica. La métrica. Hay un par de frases que están como... Creo que son demasiadas sílabas. Ok. Te cuesta trabajo decirlas en el tiempo. A lo mejor economiza ahí alguna, cambia alguna palabra, y este, para que encaje mejor, ¿sí? Ok, sí, perfecto. ¿Ya sabes dónde? Sí, sí. Ok, no tengo que... Muy bien, Ornila, es el último día. Al rato damos las primeras calificaciones del trabajo de toda esta semana. Y tienes todo el día de hoy para prepararte para la gala de mañana. Ok, oiga maestro, ¿el día de hoy también se sube la canción? No. ¿No? Ok, perfecto. Ya listo, hasta mañana. Ok, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Igualmente, buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Chao.